Estamos en la fiesta de vitalicio del 2015, el Culebrero de Oro, la verdad que contento de estar con dos amigos, uno Dani Mancini, el gran presentador de todas las fiestas de Chacarita, y un gran periodista y amigo. Dani, ¿cómo te encuentras el 2015? ¿Cómo lo ves a Chacarita? ¿Cómo te va, Pepe? Gracias, antes que nada, un recuerdo para tu padre, con la expectativa de tener un equipo algo más competitivo para la categoría, el próximo año, y me parece que Chacarita en este momento, a punto de empezar un torneo, siempre te da esa sensación de que puede pasar algo, es un torneo corto, me parece que las expectativas están en función de tener un equipo más competitivo. ¿Vos escuchaste un relato que hubo de un señor? Está llamado Javier Pérez. Sí, sí, mi amigo. Hay algún gesto, hay un primer gesto, que es la valentía, ¿no? Es decir, ante la adversidad, ante lo que sucede es salir a resolverlo, tiene mucho de periodista, mucho de productor, hay que resolver, y el tipo resolvió de la mejor manera. ¿Cómo te vas, Javier? ¿Bien? Contento, ¿no?, con lo que te pasó este año. La verdad que a nivel personal, contento, y a nivel de Chacarita, bueno, nada, podemos mantener la categoría, pero sí. Gracias, Daniel, por tus palabras. Sí, contento porque me pasó algo este año hermoso, maravilloso, que no me lo voy a borrar en mi vida. Muy contento. Un relato, este, para que Chacarita te escuchó todo el mundo y nombraste a Toro Grande. A Mancini lo nombraste también, ¿verdad? En realidad, en ese momento, nos nombré con que sobró Chacarita a cuatro grandes, que fueron goleadores de Chaca, Marcos, Neumann, mi amigo El Gato y Carganio. Y bueno, nada, qué sé yo, muy agradecido a vos por haberme dado esa posibilidad. Y como dice Daniel, sí, la verdad que tuve coraje, valentía, y tratamos de llevar a los sonidos de los hinchas de Chacarita el relato de un hincha de Chacarita que estaba viendo un partido, no más que ese. Yo creo que los hinchas de Chacarita que vivimos tantos años siguiendo a Chacarita es el sueño, relatar un partido, relatar un gol, este. Y creo que todos somos ganaduras, ¿viste? Porque nos ponemos a relatar, a hacer cosas. Pero lo de Javier fue... me emocionó mucho. Yo sabía que algo tenía preparado, pero... Aparte que Chacarita hicieron un buen saludo, era difícil ya, y que fuera ganando, pero se le dio. Después la resultaba a lo de menos. Así que bueno, Daniel, feliz año. Queremos que estés en Chaca, en algún lado. No, bueno, yo cuando el club necesita una mano, yo no puedo decir que no. Me había llamado el toro tiempo atrás por lo de don Carlos, cuando fue y se le puso a la platea baja el nombre de él. Lamentablemente, por un hecho laboral, no pudo estar presente, pero para mí es un orgullo. Es la cuarta vez que voy a presentar el funebrero de oro, no sé, el tema en el boxeo, la presentación en el polideportivo. Que mi club me llame y me tenga en cuenta de forma permanente, creo que es una medalla que me la voy a llevar conmigo a la tumba. Gracias. Y tal vez seguir relatando, ¿eh? De un instante, ¿vas a él? Bueno, cuando sea, lo que necesites. Y un beso muy grande a tu papá, y un gusto compartir la nota con Daniel. Gracias. Gracias a los dos, ¿eh?